La carretera La carretera de recuerdos Grises como un sopio nubarrón Oh, en el abismo que hay en tus brazos Oh, quiero caer Desde hoy se le Tan solo nombre Subido como tantos En su desesperación Tranquilamente Alma minera Pulverizar En las horas que he vivido en ti ¿Qué locura es el quererte aún? ¿Qué desmayos tiene la razón? Un viajero infastigable Hoy he vuelto a ser Un viajero que pretende Olvidar Olvidar La carretera de recuerdos El delirio habita en la pasión Oh, sin el abismo que hay en tus brazos Oh, moriré de tanto pena Esperar 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 Delanteza Delanteza Que le supongo El tiempo que está Por venir Esperar Que levantas Que no lamentas Que no lamentas Parco sin agua No puede navegar En el caso De canse que secó Remaré En el año Sobre el polvo a lavandar Abriré Camino al mar Gracias por ver el video